El encendador Montalís Martínez, encató en el conocido, la chileca, la bella de los cristales de Pablo Sanzero, y la camineta, y la camineta de la señora Chis Agua, y el suyo, su antiguo reclamado, con un ciclo de cristales, el trono de su casa, y a Chis Agua, que baja el cuerpo de la ciudad frontal, y concediendo la falta, que puede ser... Gracias.